Salomo a todos, estamos en Parashat Khorach. Nosso parashat fala sobre a briga sobre el machloque en hebraico entre Khorach y Moshe Rabbeinu, Khorach organizó un grupo de personas para discordar y hacer la briga contra Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu fue escolhido de Hashem, dio la Torah. Khorach viene y habla contra, hace una gran confusión dentro del pueblo de Israel. Hasta que al final, el acaba siendo castigado, que va a ser que la tierra se abrió, el entró dentro de la tierra, él y toda la familia. Y nuestra pregunta hoy es, ¿cuál es la raíz? ¿Dónde comenzó? ¿Por qué Khorach? ¿Qué faltaba para él? Si a gente intenta analizar, ¿qué que hizo él, verdad, de repente, se levantar y hacer una discusión, una briga contra Moshe Rabbeinu, que dio la Torah? Moshe Rabbeinu estaba hablando con Hashem. ¿De dónde llegó? ¿Cuál es? ¿Qué faltaba para él? ¿Cuál es la moral que necesitaba entender? ¿Cuál es la moral que necesitaba entender que, a través de esto, él no iba a hacer todo lo que él hizo? Es interesante que los hijos de Khorach, ellos no falleceron. Está escrito que, incluso que ellos estaban dentro de la briga, desde el inicio, en el último momento, hicieron chuvar. Pero está escrito, ¿cuál es el punto que llevó a ellos a hacer chuvar? Está escrito una cosa en el midrash, una cosa increíble. Que en el momento que estaban ahí, casi caían dentro del buraco, está escrito, ellos cantaron. Amrushirá beguinam. Quiere decir, en este lugar, como si fuese geinam, que todo el mundo cayó allá, ellos empezaron a cantar. Eran leví, sabían cantar. Ellos, en el final, se salvaram y no morreron. Esto es una cosa increíble. ¿Qué quiere decir cantar en el guinam? ¿Qué quiere decir porque los hijos de Khorach, ellos conseguirían hacer chuvar, y el padre de ellos no? ¿Cuál es el punto, el segredo? ¿Qué quiere decir que los hijos de Khorach, ellos no? ¿Qué quiere decir que los hijos de Khorach, ellos no? ¿Qué quiere decir que los hijos de Khorach, ellos no? En el fondo, ellos van a recibir el Gan Eden. Estamos... El Raham estaba pensando, tal vez que hayan personas con barba, de aquí. Falarían, ellos? Pero parece que es totalmente fuera. ¿Por qué ellos van a recibir el Gan Eden? Ahí, el El Yal Navi dijo, estas dos personas, la vida de ellos, les alegra más las otras personas. ¿Por qué les otros personas son alegres? Ahí, el El Yal Navi dijo, pero, un segundo, él le da muchas preguntas, le da muchas aulas, tal vez es esto que les hace alegres, le da mucha Torah. No, 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 no de la Torah. Ellos están alegrando los otros, solo eso. Pero ellos ya van a recibir el Gan Eden. Le dijo El Yal Navi, que ellos conseguen hacer esto, esto es la misión de ellos en este mundo. Aquí aprendemos una cosa muy fuerte. Que la persona necesita saber cuáles son las fuerzas de él. Lo que dio para él y Hashem. Él necesita dar un valor para eso. No, 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 algo muy significativo. Es saber que exactamente es a misión de él en el mundo. Y no, 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 no. personas más elevadas, personas líderes, no, no, él con la fuerza de él, él puede llegar a hacer a misión de él. Es eso los hijos de Korach Entendieron eso Entendieron que la misión de ellos es cantar Los Leví Ellos eran importantes en Israel Ellos tenían una misión muy importante De carregar el Mishkan De cantar Korach también tenía esta Misión tan importante Pero no dio valor para eso En vez de valorizar La misión de ellos en el mundo El papel de ellos en el mundo El acabó de ver el papel de los otros Eso que causó Sentir una falta Sentir aquí dentro Que está totalmente vacío Quiero el trabajo del otro Quiero el dinero del otro Quiero el trabajo del otro Quiero las cosas del otro Como una persona va a tener envidia del otro Cuando dentro de ella No valoriza No valoriza las fuerzas que Hashem dio para ella Eso que a gente Entende La primera diferencia entre los hijos de Korach Pero está escrito más una cosa Los hijos de Korach Está escrito Que ellos hablaban Tiene la neve No daba para salir Ahí Estaban totalmente Recibiendo Ligações Los maridos A gente está acordando El Shabbat El Shabbat Faló Eu vou Eu vou Eu vou Perguntar O Rab Eu volto Ele volta Ele fala Desculpa O Rab Falou Que não entende Essa palavra Sotak Preso E não entende Aí ela fica Um pouco brava Com o Shabbat Falou Explica Explica para ele Em yiddish E não entende Em inglês Explica para ele Em yiddish Qual o problema Falou Tá bom Tá bom Vou 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 Explicar Ele volta Ele fala O Rab Também não entende Essa palavra Também Em yiddish Não entende Essa palavra Aí a mulher Entendeu Não existe Preso Não existe Que uma pessoa Ele está Num lugar E não tem Uma missão Não existe Isso Aí Elas começaram A distribuir Velas de Shabbat Para as mulheres Judias Que estavam No aeroporto A gente entende Qualquer lugar Que a pessoa Está viajando Está trabalhando Está qualquer lugar Que ele está Ele pode achar A missão dele Ele pode achar A coisa que ele precisa Fazer nesse momento Isso Que os filhos De Korach Eles acharam Uma missão deles Que é cantar E mesmo No Guernam Mesmo Num lugar Totalmente Fora Entendeu Que também Aqui a gente Tem uma missão Se uma pessoa Sabe disso A vida dele Vai ser feliz E vai conseguir Conquistar Muitas coisas E vai conseguir Mesmo Tirar as forças Dele Quer dizer Fazer as coisas Que ele sabe Fazer bem E de ficar feliz Satisfeito Sem olhar os outros Isso é o grande segredo Korach não entendeu Isso Por isso E foi lá Até Moshe Rabenu Porque sentiu um vazio Dentro Mas os filhos De Korach Entenderam Que qual é Nosso papel Isso que a gente Precisa fazer Não olhar o papel Dos outros Shabbat Shalom Tchau 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 Tchau